El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación ha llamado a consultas a la embajadora de España en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios, para analizar la situación de la relación bilateral con este país, después de que el gobierno del presidente Ortega haya impedido por tercera vez una visita de un alto cargo español al país. Bueno, yo creo en primer lugar que lo que están haciendo los españoles, que tenemos que recordar a los nicaragüenses que España es el puente entre la Unión Europea y los países de las Américas, lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua al no permitirle entrar al país, al ministro prácticamente, al ministro de la cooperación española a Nicaragua, es de alguna manera hacerle un desaire a España, ¿verdad? Un desaire tan importante que he notado pues que han habido reacciones muy negativas en Madrid. El gobierno español retiró a su embajador acá. No creo yo que aquí va a haber una ruptura de relaciones entre Nicaragua y España. Nuestros vínculos con España son demasiado fuertes, demasiado profundos, demasiado largos para ir a una ruptura por una cuestión como esta. Sin embargo, lo que están haciendo los españoles es diciendo dos cosas. Nos sentimos agredidos por lo que hiciste, estamos reexaminando nuestras relaciones con Nicaragua, y eso incluye reexaminar la ayuda española hacia Nicaragua, que ha sido una de las más robustas a través de la década, ¿verdad?, remontando a los años 80. O sea que, de nuevo, con esa actitud lo que ha hecho Daniel es aislarse de otro país que en el pasado ha sido un gran amigo de Nicaragua y que le ha apoyado muchísimo en proyectos de toda índole en nuestro país. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa también se refirió al informe contundente de la Comisión Especial de la OEA sobre la situación de Nicaragua. Bueno, en primer lugar ha tomado muchísimo tiempo, ¿verdad? Los cancilleres americanos se reunieron el 28 de junio, y este informe, que aquí lo tengo, que no es un informe larguísimo, pues estamos hablando de 12 o 13 páginas, ha tomado 144 días para darse a conocer. Ahora, lo importante es que se va a reunir el Consejo Permanente de la OEA el lunes entrante, es decir, entre tres o cuatro días, va a analizar este informe que esencialmente dice que en Nicaragua ha habido una alteración al orden constitucional, que no se está respetando la propia Constitución de Nicaragua, que garantiza muchos derechos para sus ciudadanos, y que como consecuencia, lo que dice implícitamente esto, es que se le debería de aplicar a Nicaragua el artículo 21 de esta Carta Democrática Interamericana, que resultaría en la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano. Para Noticias 12, Castalia Zapata.